¡Suscríbete al canal! Recuerden que soy su usuario Iki, Shiryu, Yoga y Son Tras perder a tantos amigos Seiya por fin llegó con el Patriarca Por eso les digo que estoy bien, para que no queden así El único que puede retirar a Flecha de Oro de Atena Es el Patriarca del Santuario Ahí está Saga, lo que es el Patriarca Queda muy poco tiempo ¿Podrá Seiya llevar al Patriarca junto a Saori, Atena a tiempo? ¿Tú eres el sumo sacerdote? Seiya Es increíble que hayas llegado hasta aquí Son todos unos caballeros de Atena Fuertes y valientes Así es No era él, era la armadura Sácale la flecha dorada, Atena Del pecho Te llevaré a su lado aunque tenga que arrastrarte Lo siento, Seiya Pero ni yo con todos mis poderes Puedo sacar esa flecha del cuerpo de Atena No es cierto, no te creo Escucha, Seiya Más allá de esta cámara está el altar de Atena Verás una estatua de oro que la representa Está aquí desde tiempos mitológicos Hace mucho tiempo Atena tenía un escudo en su mano izquierda En la mano derecha tenía a Nique, diosa de la victoria Son los dos símbolos del poder de Atena El escudo de su mano izquierda Ahora saben por qué la marca Nike Se llama Nike El poder de salvar su vida Quiero que vayas inmediatamente al altar de Atena Tomes el escudo y lo orientes en su dirección Date prisa ¿Por qué? En ese momento la flecha de oro del pecho de Atena Desaparecerá por completo Ya verás en el video Nada más que está haciendo Está cayendo en un... No te preocupes por mí ¡Ve lo más deprisa que puedas! Hechizo Volveré En cuanto tenga el escudo Alguien lo está controlando supuestamente Espera ¿Quién te dio permiso para... Tomar el escudo de Atena? Y ahí vemos que se le dio ¿Qué es esto? El pelo del sumo sacerdote cambió de color Es como si un dios se hubiera convertido en un demonio Tiene los ojos rosas Ay, como yo Pues bueno, creo que vamos a empezar la pelea ahora sí Yo me llamo Rosa y mi color favorito es Rosa Como les decía, vamos a empezar la pelea y vamos a ver qué tal nos va con Zarya ¿Cuál es tu verdadera forma? Nunca lo entenderás Eres muy joven ¡A luchar! Aquel estará muerta De asegurarse De la cruza de la victoria Será mí Tengo que completar No moriré Hasta que salga a asegurarte ¡Muere! 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 ¡No me das más pecados! ¡Pruéba esto! ¡Cállate! De no ser por ti Hacer mucho Gobernaría la tierra A fuerzas El meteorito de Pegaso Adiós Papi Ringo ¡Ah! ¡No se murió! ¡Metro de Pegaso! ¡Metro de Pegaso! ¡Metro de Pegaso! ¡Metro de Pegaso! ¡Ah! ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar! ¡Ya me perdió! ¡Metra siga con vida! ¡Juro que lucharé para vencerte! ¡Ah! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Le gané! Sentí que me ganaba No puedo perder ¡Por Atena! Bien, bien Pero creo que como que Es muy fácil la pelea Yo creo que va a haber otra pelea Vamos a ver Me mata con un ABB ¡Ah! Ok Ok Espero hacerlo en el siguiente Es muy fuerte Demasiado poderoso Demasiado poderoso No puedo hacerlo No hay nada más Que pueda hacer Esta vez acabaré contigo Definitivamente Muere Caballero Ya llegan todos los demás A hacer el paro ¿Quién se atreve a interrumpirme? ¿Quién se atreve a interrumpirme? ¡Iki del Fénix! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero si se suponía que habías muerto con Shaka! Perdona la desilusión Pero Shaka y Mu Me trajeron al santuario una vez más Es absurdo ¿Qué puede hacer un miserable peón como tú? Los mandaré a los dos juntos al infierno Entonces la bronca hoy te va a hacer contra Iki Aparentemente Sí Sí, yo soy la de Fénix Vamos a ver ¡Géminis! Este es tu final ¡A luchar! ¡Explosión del óptico! ¿Acaso vas a sacrificar ¡Explosión del óptico! ¡Es tu nueva vida! ¡Sacriticaré todas las vidas que se necesitan! ¡Nunca dejaré que Sella muera! ¡Desaparece ya! ¡Muere! ¿De qué? Así de... ¡Ay, cojineses! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Buta lanzó un kawaii! ¡Puedo sentirlo! ¡El combate con Shaka se ha rotado! ¡Mientras tenga mis alas del Fénix! ¡Siempre volveré a la vida! ¡Y así es, compadres! ¡No se debe de ser! ¡Cadres, no se debe de ser! ¡Rota insolente! ¡Explosión del óptico! ¡Muera rica! ¡Las alas! ¡Tú! ¡No vas a matar! ¡No! ¡Arde por siempre! ¡Las alas! ¡A las aliantes del Fénix! ¡Las alas! ¡Arde más que nunca! ¡No esperaba que fueras tan fuerte! ¡Es impresionante! ¡No te quites! ¡Acaso no debo gobernar el mundo! ¡Ya va! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Nos poderes no son nada contra mí! ¡Vamos a echarle la última! ¡No, pues nos vamos a la siguiente! ¡Levántate! ¡Atena! ¡Tú sueños! ¡Por la gente de la Tierra! ¡Pues bueno! ¡Ah, párate, párate! ¡Vamos a ver si podemos! ¡Si no, pues tendremos que hacer otro capítulo! ¡No, pues tendremos que hacer las emocionantes! ¡A luchar! ¿Cómo? ¡No! ¡El Fénix siempre renace de sus heridas! ¡Desaparece! ¡Espera, espera! ¡Hala! ¡Del Fénix! ¡Explosión galáctica! ¡Ay, demonios! ¡Explosión galáctica! ¡Bastado! ¡El Fénix! ¡Dime lo para! ¡Fénix! ¡Te interpusiste en mi camino en el Templo de Géminis! ¡Así que te voy a hacer sufrir antes de matarte! ¡Dulme! ¡Otra dimensión! ¡Será un blanco fácil! ¡Para mi ilusión diabólica del Fénix! ¡Acaso no debo gobernar el mundo! ¡Lo he ganado de la salvo! ¡Muchos peligros! ¡Horikido no puede protegerlo! ¡Yo soy! ¡Los apara a su auténtico salvador! ¡Dulme! ¡Cada uno tiene poderes diferentes! ¡¿Qué nos cae después de todo el daño que le he hecho?! ¡A ver si le puedo ganar! ¡Siempre! ¡A las salientes del Fénix! ¿Qué opinan? ¿Le gané o no le gané? ¡No, desgraciadamente! ¡Se agotó! ¡Lo hagan! ¡Puño fantasma! ¡Por el bien de mis amigos! ¡Puño fantasma! ¡Puño fantasma! ¡Puño fantasma! ¡Adiós con el puño fantasma! ¡Del Fénix! ¡De mi lucho! Pues bueno chicos, para no hacerse los larga ¡Quizá debería haber luchado más! ¡Díganlo aquí en los comentarios! ¡No, con su trabajo con el Fénix voy a reconocerlo! ¡Llegaste a tu límite! ¡Te recompensaré por haber logrado llegar hasta aquí! ¡Fíjate bien! ¡La técnica suprema del arsenal de Géminis! ¿Te gustan los ojos rosas? ¡Todavía faltan los demás! ¡Faltan los Fénix! ¡Sé ya! ¡Ya he ido al templo de Athena! ¡No si puedo evitarlo! ¡No conseguirás el escudo de Athena! Casi llego a la estatua de Athena Se supone que tiene los ojos así porque ya está medio moribundo en la caricatura Creo que la pueden encontrar ahí en YouTube Pueden buscar la caricatura en Seiya o Caballeros del Zodiaco Está en español, latino Son las mismas voces que están aquí en el juego Para que lo vean Si les gustó el juego, pues vean la caricatura, está mucho mejor Sí, es un poquito retro porque es con la chentera por ahí así Pero creo que les va a gustar Seiya 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 Eres nuestra única esperanza La esperanza De toda la humanidad Seiya 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 Toma el cosmos Que me queda Poder todos los caballeros Seiya Toma mi vida antes de que desaparezca Toma la poca vida que me queda Te daré todo el cosmos que tengo Está mal el juego Seiya No se le mueve la boca ¿Qué? Pegaso ¿Otra vez? ¿Y ahora qué? A ver si se pone la armadura de verdad ¿Qué es ese cosmos que flota atrás de Seiya? Pegaso ¡Espera! ¡No! No es solo Pegaso Hay gran cantidad de cosmos detrás de Seiya Puedo Oírlos Mis amigos y hermanos Y La voz de Atena Sus voces resuenan Por todo mi cosmos Y Me dan fuerza y valor Saga Esto es el fin Ahora acabaré con tu maldad ¿Voy a pelear otra vez con él? Sí ¿Qué? Échale porras ¿Quién cree que va a ganar? Lucharé mientras me... Acabaré contigo Pongan a... ¡A lucha! Si querés Me queda una oportunidad Cosmos Esto se acaba aquí Yo te invoco ¡Mateado! 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 No puedes ver oír ni sentir Ni aún así quieres desafiarme Mi paciencia tiene límites Voy a acabar contigo ¡Mateado! Mis amigos Arriesgaron sus vidas para caerme hasta aquí ¿Qué? ¿Qué? ¡Mateado! 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 ¿Qué estás miedo? ¡Qué lunes! ¡Que lleguerías al estado de Athena! ¡Seiya! ¡Seiya! ¡Resiste! ¡Sigue! ¡Arriba! ¡Seiya! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No voy a perder! ¡Pues ya me lo he hecho! ¡Las voces me llaman! ¡Puedo sentirlas claramente! ¡Esto se acaba aquí! Y todavía me aplicó el especial ¡Ganador! ¡No queda nadie para detenerme! Vamos a intentarlo, si no pues lo dejamos para la próxima, chavos, porque ya nos prolongamos, ¿no? ¡Por la gente de la Tierra! ¡Este es mi cosmos! ¡Y va a arder! ¡Vamos! ¡Voyamos! ¡A lucha! ¡Sí! 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 ¡Muere! ¡Esto se acaba aquí! ¡Muere! ¡Muere! ¡Me volvió a aplicar! ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Muere! 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 ¡Me salíла! ¡Me salí! ¡Muere! ¡Me salí! ¡Voy a acabar contigo! ¡Pegaso! ¡Mis amigos! ¡Arriesgaron sus vidas para traerme hasta aquí! ¡Qué traza! Segundo yo hice un... No, yo perdió otra vez. Pues bueno chicos, nos vemos en la próxima. Nos vemos en el próximo video. Soy Dracom y nos vemos. ¡Ja, ja, 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 ja! Adiós. Adiós.